Andrés Pastrana enumera a Gustavo Petro lo que él considera los verdaderos puntos del diálogo nacional. El presidente Gustavo Petro ha enarbolado una bandera, el diálogo nacional. En esto se supone que participarán todas las fuerzas ciudadanas y políticas con miras a ayudar a construir los pilares del gobierno del cambio. Sin embargo, en la red social X, el expresidente Andrés Pastrana le hizo una lista de lo que él considera son los puntos de este diálogo. Sus menciones hacen referencia a las críticas principales de lo que ha sido su gobierno. Diálogo nacional comienza sobre, dos puntos, la verdad de la narcofinanciación en la política, el ataque a la propiedad privada, el mar de coca, la inseguridad desbordada, las trampas a la hora pensionar la salud y la educación. Pastrana ha sido una de las voces más criticadas al gobierno del pacto histórico. Por ejemplo, en medio de las movilizaciones, el desprestigiado Gustavo Petro en abierta campaña política por Gustavo Bolívar con recursos públicos. Es un acto vergonzoso e ilegal. El exmandatario dejó saber que cree que las llamadas marchas por la vida son una plataforma para impulsar la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá en un mes de las elecciones regionales.